Cuando viví tanto tiempo, dime cómo te estás llenando Todo se ha puesto difícil y tu amor ya no está Porque ya nada es igual, desde que te fuiste no estás Por ti paso unos días pensando cómo olvidar Y ya no puedo olvidar tus besos y las caricias que ahora están en su piel Te vas alejando de mí Ya no puedo olvidar tus besos y las caricias que ahora están en su piel Te vas alejando de mí Y te caminaba pues yo, te enamoro conmigo Te hace pensar el por qué te creí Y si pudiera tener el tiempo para que esté de nuevo aquí Mirándote a los ojos y el círculo Ya no puedo olvidar tus besos y las caricias que ahora están en su piel Te vas alejando de mí Ya no puedo olvidar tus besos y las caricias que ahora están en su piel Te vas alejando de mí Te vas alejando de mí